Su amor llena las vidas de gozo y paz Algo que no se puede igualar Por sobrenatural Su amor llena las vidas de gozo y paz Algo que no se puede igualar Sobrenatural Él te ama igual como ama a todos Él vino a morir por cada uno de nosotros Para que podamos ser salvos Solamente es de tomar un paso Dile con tu boca que lo aceptas como tu salvador Y ese momento vas a sentir ese cambio en tu vida La paz que tú querías El amor que no tenías Todo va a cambiar Todo va a cambiar Yo soy Lleevito Lo soy deتar en el叫ãirato Lo siento, la verdadja razón Que yo lo sé girar Lo siento, la verdadja noche